Me hacen arrancar con la rima improvisada y me toca con competir con Babi de la Salada Llamen a Futsar, que le hagan una carta, si no flow y si es discapacidad Con tu discapacidad, con tu discapacidad Negro, no tenés nada pa' acotar, sos un puto Andate a través Peor es la discapacidad mental, yo acá tengo capacidad, ves Tengo el carácter, men, no me falta, y para pasar conmigo acá, me falta una banda Tranqui, me toca contra el tíado, la vida son dos días y estás en el guiado No entendiste, tengo los ritmos y seguro que son guiados Yo empiezo, esta es mi meta, te saludo hermano, me dicen que pagabas, aquí tengo muletas Hermano, quiero una mano arriba, que conmigo nadie se mete Este pibe fuerte me hace un chupete Yo, me hace un chupete, ese frico es respete Te lo dejo así papá, así que mejor correte Es lo que recién llego, pero vengo a mostrar cuál es el tiro certero Hola papá, mi el conejo, me presento Ey, guacho, la verdad que rapeo es potente Ante gato lo voy a dejar inconsciente Le pido mano arriba de la gente Yo tengo respeto, vos tenés fama, es algo diferente Ahora yo lo dejo y este trae las escritas Dice que soy babi de la salada Pero esta puta ya vino calentita Lo lamenta, se burla de su muleta Y vos sos un careta Y a vos sos un tarado Tiempo, va a la vuelta Vamos a pagar para la vuelta Vamos a esperar que arranque la piste Y así con la piste, así va a la vuelta En 3, 2, 1 Tiempo Así quiere representar a la nueva escuela Dice que es un animal, un caballo le clavaron las escuelas Y es por eso que se quiste, se burlan de sus muletas Equipo de respeto, ya no sean tan caretas ¡No! No te dudas, pero yo le voy a ganar a la escuela con la claridad De verdad, me pasé con 100% de incapacidad Menos 200% de voluntad No... ¡Noooo! No, 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 no! Haciendo doble tempo, estoy pegando huevos Eso recorre el lengua No tenéis ni la cerradura en el acceso Es así Es así, me lo traigo clásico Lo traigo fácil, siempre lo traigo ágil Quieren tropezar como ese gil Haciendo doble tempo, madafaka, te tiró mi, mi Me se domen 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Empieza en medio flojo, pero adelanto la carrera Yo lo mato a todos porque mate con mis manos al Nemea Yo tengo tanta sabiduría Ok, mi flojo si lo compite y lo derrite Tranquilo, Stuart Little Yo voy a montar con el estilo vos un careta Yo ya le gané al Deto, no me afecta a tu muleta A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica entre Thiago Réplica entre Thiago y Alex Entonces, gracias, un aplauso para todos los que nos hicieron Un gran aplauso ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quién va a arrancar? Piedra, papel o ticlera, 4x4 Arranca Marcin, ¿están listos? ¿Están listos? Dale, vamos a hacer una quita, 4x4 va a ser re violento, loco ¡izón listos! ¡No! 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 Guacho, este te ganeche el folenta, pero ahora la pea, y se pierde la cuenta, no hay lo que aparenta. Guacho, solo soy el toque, pero le gano, ¡gente, dense cuenta! ¡No! ¡No pasa! ¡Él en la polenta! ¡Ya te di hoy una salsa! Que se cree bueno, sabemos que no puedes caminar, tener peor discapacidad, y esa es mental. ¡Otra vez! La verdad es que yo lo compreso, ponso un plato con arena, para este polenta, la verdad es que rimo peor y me decargo, guacho si la gente no te respeta es por algo con ese pelo parecen coloris con estas piernas son pachín que te queda bueno si este rapper no puede solamente te voy a matar estilo que intercede déjame interminar que este rapper le agraanta viene de sorda pero con esas piernas no salga pero con esas piernas no salga es que es un zamba hey, a tu papaya que te acuerdas con esta rima me voy de parlanda no camino pero vos con tu hermana me hiciste la gamba ¡Adiós! 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 ¡Gracias!